Como es tradicional, esta mañana se llevó a cabo el tradicional juramento a la bandera de oficiales y soldados con criptos que se enrolaron al ejército. Como de costumbre, también hubo 30 mujeres que cumplieron con este compromiso. 475 soldados con criptos, 41 clases y 7 oficiales, todo ello del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco, cumplieron la mañana de este martes en Plaza de Armas de Osorno, su juramento de servicio a la patria ante Dios y la bandera. Esta ceremonia de especial importancia para el ejército de Chile viene a recordar la Batalla de la Concepción, gesta heroica acontecida el 9 y 10 de julio de 1882 en la Sierra Peruana en el contexto de la Guerra del Pacífico. Este gran acontecimiento de la comunidad osornina es de especial emotividad para los soldados del Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco por cuanto se cumple un compromiso de por vida con Dios y la patria, el que llevarán por siempre en sus armas, señaló el coronel y comandante del Regimiento, Erwin Sibart. Para la institución, muy importante por cuanto se conmemora la gesta heroica del combate de la Concepción, donde una votación completa de soldados chilenos dio la vida ante la patria, ante un adversario mucho más numeroso en armas y en cantidad de personal, sellando así el compromiso que tiene todo chileno por la defensa de su patria. Ese es el principal valor de esta ceremonia. Uno de los hechos que destacó el comandante de la unidad militar es que el 100% de los soldados concriptos que juraron en la solemne ceremonia eran voluntarios que se enrolaron con muchas ganas al ejército de Chile. Bueno, el 100% de los soldados concriptos que se presentó es voluntario. Esa fue una meta lograda tal como el año pasado, este año, así que estamos muy conformes con ello y el desempeño ha sido consecuente con ello. Bueno, el interés femenino tal como el año pasado se manifestó de la misma manera. Obviamente que las vacantes institucionales para estos efectos en el regimiento fueron de 30, así que tenemos 30 mujeres. El acto culminó con un emotivo y solemne desfile a cargo de los oficiales, clases y soldados concriptos que la mañana de este martes juraron ante Dios y la bandera servir fielmente a la patria hasta dar la vida si fuese necesario. Por Dios y por esta manera, servir fielmente a la patria, es el malo.